Buenas a todos y a todas, hoy voy a hablar de los 5 sitios más embrujados. Esta es la casa que mandó construir Sarah Winchester, para aplacar la mala conciencia que sobre ella pesaba. Su marido, William Wirtwinchester, se había hecho una de las personas más ricas del mundo merced a la comercialización del famoso rifle Winchester, aquel que conquistó el oeste, la primera escopeta de repetición totalmente fiable y de precio asequible. Mansión. William Wirtwinchester era el único hijo y heredero de Oliver Winchester, el que consiguió enriquecerse hasta proporciones deshonestas con el invento de la escopeta. Sin embargo, apenas heredó el imperio de su padre, murió. La única hija que tuvieron William Wirt y Sarah había muerto a las pocas semanas de su nacimiento, con lo que dejó a su viuda Sarah Winchester como depositaria de todo ese dinero proveniente de las armas, la mitad de la empresa de Winchester para ser más exactos. Y a la pobre Sarah totalmente desconsolada, era mucho el dinero para una mujer atormentada. Más de mil dólares diarios más varios millones de dólares en el banco. Tratando de buscar algún sentido a su vida, Sarah cometió el mayor error de su vida, visitar a una medium. Sarah le contó la vidente que creía que era el objeto de una maldición. La medium no se lo pensó dos veces y no solo corroboró su historia, sino que le indicó hasta qué punto era grave su situación. La vidente le dijo que la familia Winchester estaba maldita por los espíritus de todas las personas que habían muerto a manos de los rifles Winchester. Y que su única posibilidad era mudarse a la costa oeste y construir una casa para ella y los espíritus. La medium le indicó que nunca debería interrumpir la construcción de esa casa. De hacerlo, moriría. Una explicación más prosaica de la paranoia que acompañaría a Sarah a las costas de California es que la necesidad de una distracción ante tanto sufrimiento pasado le llevó a tan extraña forma de entretenimiento. En cualquier caso el resultado es el que la historia nos ha legado. Sarah dedicó el resto de su vida a construir esa casa interminable. Sarah se mudó a California en 1884. Allí compró una granja con una casa en construcción en lo que hoy en día es la ciudad de San José. A partir de ese momento ella dirigió la finalización de esa casa. Fue un trabajo infinito, durante más de 38 años. Se trabajaba las 24 horas de día durante los 365 días del año. Así, durante casi 40 años. Nunca hubo planos. La casa pasó por diferentes fases. A veces se derribaba parte de lo construido y vuelta a empezar. En algún momento la vivienda llegó a tener 7 plantas de altura, pero a causa del terremoto de San Francisco en 1906 la construcción sufrió severos daños y hubo que derribar algunas partes del edificio. Hoy en día la máxima altura que se alcanza es de 4 plantas. La absurda forma de construir y reconstruir, derribando y volviendo a levantar, sin un plan maestro, casi al azar, llevó a que el edificio tenga una de las estructuras internas más inverosímiles que quepa imaginar la mente humana. En 1922, con 83 años de edad, Sarah Winchester moría en su endemoniada casa, quedando sus retos en New Haven, Connecticut junto a los de su hija y su marido difuntos. La casa resulta totalmente inverosímil. La incoherente construcción es tan extensa, posee 160 habitaciones, y compleja que muchos de los criados que trabajaban para Sarah Winchester necesitaban de un mapa para poder moverse dentro de ella. La Winchester Mystery House está llena de lugares curiosos, sorprendentes y llenos de misterio. Número 2. El Túnel de los Gritos. El Túnel de los Gritos, Screaming Tunnel, es un escalofriante lugar en el que se asegura que habita el espíritu sin descanso de una niña que fue quemada en el interior de sus paredes. Si enciendes una cerilla en su interior cerca de las cataratas del Niagara, hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre las granjas que había en la zona. Es un estrecho y oscuro paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito el lugar y son cientos las personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda la furia que sentía por su miserable vida, golpeando a su mujer y su única hija cada vez que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo y diciéndose a sí misma que su marido volvería a ser quien fue cuando se conocieron. Pero la situación no mejoraba y, temiendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio. El hombre al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña, se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa con ellas dentro si trataban de salir de allí. La mujer al ver como el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle cara por primera vez en su vida y le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar, lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró así a su esposa y la derribó de un puñetazo, pero no contento con ello la continuó golpeando y pateando, aunque ella estaba inconsciente en el suelo. La niña, al ver la escena, escapó presa del pánico, corriendo tan rápido como podía con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo para ver como toda la casa comenzaba a arder mientras su madre aún estaba dentro y su padre salía con paso lento pero seguro con una lámpara de aceite apagada en la mano. Pero su huida no tuvo éxito, ya que, cuando se encontraba a mitad del oscuro túnel, la niebla le impidió ver una piedra, con la que tropezó y cayó de bruces en el encharcado y frío suelo. Sentía un gran dolor en su tobillo y, por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla. La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó como su enloquecido padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre su diminuto cuerpecito. Entonces solo un sonido más se escuchó en el túnel. El de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por la eternidad entre las paredes de este túnel, que desde entonces se llama localmente el túnel de los gritos Screaming Tunnel en inglés. El destino del padre nunca quedó claro, unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que él había provocado, otros que desapareció y nunca fue detenido. Lo que sí que es cierto, es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y una presencia les vigila. Se dice además que, si enciendes una cerilla en la mitad del túnel, el lugar donde ardió la niña, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. Número 3. Mac Pique. Casa embrujadas. El espeluznante caso de Amityville no hay ciudad o pueblo que no tenga una casa embrujada, aquella que desde niño miramos con miedo, más que nada porque se trata de un lugar abandonado y en mal estado, sobre el cual pesan una serie de historias, que en la mayoría de los casos son inventadas, para justificar el por qué nadie las habita, pero no todas estas casas embrujadas son puro cuento, o están deshabitadas. Hay algunas en donde realmente suceden cosas extrañas, aún con gente en su interior. La sede de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar es un ejemplo. Las historias que se cuentan sobre esa casa y la cantidad de incendios sin explicación que registra bomberos, ha dado pie para muchas leyendas. También está el conocido fantasma del Palacio Rioja, que se ha dejado ver y sentir en reiteradas oportunidades en los salones en donde funciona el Conservatorio de Música. Pero hay casos en que estas extrañas presencias al interior de una casa han ido más allá de simples apariciones. Uno de los casos más perturbadores que registra la historia es el ocurrido en la localidad de Amityville, en Estados Unidos, donde una familia fue literalmente expulsada de su vivienda por entes de naturaleza desconocida, y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de volver a habitar esta casa. Los protagonistas del caso, que incluso inspiró una película, nunca quisieron hablar de lo que realmente ocurría en esa casa, hasta que hace algunos años dieron una entrevista a un programa periodístico en Estados Unidos, donde revelaron solo parte de la espeluznante experiencia que les tocó vivir en la casa de Amityville. Esta historia tiene como escenario una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos, con un rifle, dejando un total de seis personas muertas. Los investigadores no tenían ningún indicio que les permitiese sospechar de alguien en concreto, hasta que uno de los detectives que recorría las habitaciones de la casa en busca de alguna pista, encontró en la pieza del único superviviente dos cajas de cartón de balas para un rifle. Las investigaciones comenzaron a arrojar resultados asombrosos, como un robo que el joven habría cometido contra su abuelo y sus extraños cambios de humor. Después de largos interrogatorios, la policía consiguió la confesión, y el joven fue condenado a 25 años de prisión, retirada de los cadáveres del asesinato de Amityville, una casa poseída por el espíritu del mal. Pero la verdadera historia de Amityville comienza días después, el 28 de diciembre de 1974, 28 días después de los asesinatos. Ese día, otra familia, compuesta por el matrimonio de Josh y Kathy Lutz, se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa, espaciosa y de muy bonita arquitectura, estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, y los Lutz decidieron obviar los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo 16 días debido a los extraños fenómenos que se sucedían. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural, que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio, se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas. Kathy Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que una vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente, comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató incluso de apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad y obligándolos a cometer actos de naturaleza violenta, algo en lo cual los Lutz nunca han querido ahondar. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba, una voz que surgió de la nada desde la planta más alta de la casa y que gritó, ¡Lárgate de aquí! Según los relatos de la época, cuando el sacerdota ingresó a la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto y una nube de moscas invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa y finalmente fue violentamente expulsado. La visita del sacerdote marcó el punto en que los sucesos paranormales se incrementaron, George empezó a sentir presencias extrañas también, e incluso sentía miedo a abrir los grifos pues suponía que una presencia maligna podía salir de ellos si abría la llave de paso. Las alucinaciones se hacían más comunes y la desconfianza en la familia se acrecentaba, George afirmaba que su mujer se estaba transformando en una bruja pues, según él, se le estaban cayendo los dientes y el pelo. Tal punto que los Luz debieron abandonar para siempre la casa, que desde entonces se encuentra deshabitada y sobre la cual pesa el estigma de la leyenda de Amityville. Número 4. El centro del cine de Manila. Es considerado el lugar más embrujado de las Filipinas, fue un proyecto ambicioso de la millonaria Imelda Marcos ex esposa del presidente las Filipinas Ferdinand Marcos. Ella era conocida por su comportamiento extravagante y decidió que las Filipinas necesitaban de un centro de cine nacional. Así que en enero de 1981 ordenó la construcción del proyecto exigiendo que se terminará en tan solo un año. Lugares embrujados. El 17 noviembre de ese año ocurrió una tragedia aterradora, colapsaron unas plataformas de la construcción en las cuales se encontraban 169 trabajadores que cayeron y fueron enterrados entre cemento mojado. La administración de los Marcos hizo lo posible para mantener la gravedad del accidente secreto y dijeron que tan solo habían fallecido 28 personas y que todos los cuerpos habían sido descubiertos. La construcción siguió adelante y el centro fue inaugurado a tiempo en enero de 1982. Sin embargo rumores empezaron a circulares que en vez de tratar de encontrar los cuerpos de las víctimas, los Marcos habían ordenado que los cementos fuesen arrojados sobre los cuerpos para no perder el tiempo en la obra. Se piensa que los espíritus de los trabajadores caídos cuyos cuerpos aún siguen enterrados en esa tumba de concreto, deambulan por el lugar en busca de paz y de un entierro adecuado. Además también dicen que se escuchan voces y llantos provenientes de los cimientos del cine. Número 5. Manicomio de Bechworth. El manicomio de Bechworth se encuentra ubicado en Australia, abrió sus puertas en 1867 y tenía la capacidad para alojar a 1200 personas con trastornos psiquiátricos. Para cuando cerró en 1995 más de 9000 pacientes habían muerto ahí, con eso no es sorpresa que en el antiguo manicomio se han presenciado actividades paranormales. Uno de los avistamientos más comunes es el de una niña que suele aparecer mientras caminan por los cuartos o las escaleras y que suele susurrarte al oído de que le ayudes a encontrar a su mamá. También dicen que se puede ver la imagen de una paciente judía que fue arrojada desde un balcón por otro paciente. Hace pocos años cuando una familia fue a visitar el lugar, la pareja notó a su hijo de 10 años hablando solo en una esquina, cuando le preguntaron con quien hablaba les dijo que era un niño llamado James que vivía allí. Top 5. En el 2015 un equipo de investigadores de lo paranormal logró captar esta imagen de lo que parece ser una niña pequeña a rodilla en uno de los cuartos de tratamiento del manicomio. Bueno, adiós suscríbete y like, adiós. ¡Suscríbete al canal!